Hola chévere amigos, este es un vídeo un tanto serio, así que pido el mayor respeto posible. Me encontré con esta publicación en mi grupo de Facebook, donde lamentablemente un compañero, un entrenador Pokémon como nosotros, está luchando una fuerte batalla. Él es el buen vaquero que está padeciendo de cáncer y amigos cercanos, familiares, se unieron a una iniciativa que quiero que todos nos pongamos las pilas y apoyemos con esto. Muy bien, pues la publicación dice, un gran hermano que está luchando contra el cáncer está perdiendo la batalla. El medicamento que le estaba funcionando nos permitió disfrutarlo tres meses más, pero al día de hoy ya no hay nada más por hacer. Es un gran jugador de Pokémon y queremos homenajearlo en vida con un pequeño acto de honor. Si juegas Pokémon Go, coloca a Charizard como tu compañero y ponle el nombre de Vaquero. Hagamos que sus últimos días sean de paz y mucho, muchísimo amor. Siempre estarás con nosotros, mi hermano Vaquero González. Coloca en esta publicación tu homenaje. Así que lo primero que hay que hacer es ponernos el Charizard, ponerle ahí el nombre de Vaquero a nuestro Charizard y de esta forma demostrar nuestro apoyo. Pero hay algo más que quiero que hagamos. Me puse a investigar un poquito más a fondo este tema y resulta que el buen Vaquero tiene una página de Pokémon Go. Así es, como yo que hago streamers. Él también los hacía. De hecho, su último stream fue hace cinco días. Pero no solo eso, porque también cuenta con una página que se llama Todos con Vaque. Ahí van hablando sobre cómo va el procedimiento de la enfermedad. Las últimas publicaciones son realmente tristes, donde la esposa es la que está ahí manejando ya la cuenta, escribiendo las últimas publicaciones, por así decirlo. Pero también en esta página cuentan con la opción de recibir donativos, donde gente que a lo mejor diga, bueno, es que yo quiero apoyar esta causa, ahí va mi granito de arena o algo, lo pueden hacer. Pueden ayudar y ahí pueden ir viendo el seguimiento, que realmente sería bastante importante ir, ver las publicaciones, apoyar al máximo. A lo mejor ahí pueden dejar el screenshot de ustedes, entrenadores Pokémon, junto al Charizard, con el nombre de Vaquero, haciendo el homenaje. Y de esta forma, pues que la esposa diga, mira, ve toda esta gente que ha venido a apoyarte y a lo mejor, no lo sé, darle esa fuerza que él necesita y que ocurra un milagro y que mejore. Y si no es así, pues mínimo que los últimos días vea que realmente hay mucho apoyo con las personas. La verdad que estos temas me duelen mucho, ¿vale? Si tú eres una persona que ha tenido un familiar, que padezca esta enfermedad, es muy triste, es muy triste, es muy, muy difícil. Así que las personas que gusten apoyar esta causa, háganlo de todo corazón. Así que si me pudiesen ayudar compartiendo, invitando a sus amigos a hacer lo mismo, se los agradeceríamos bastante. Siento que la comunidad de Pokémon GO puede unirse para buenas causas. La mayoría, pues, siento yo que si tienen un buen corazón y pueden apoyar, pues, esta iniciativa. Decirles que no es iniciativa mía, ¿vale? Es, a mí me llegó esa publicación y yo, pues, le estoy tratando, ¿no? De dar mayor difusión, que es lo que yo quiero y siento que será de apoyo para el buen vaquero. Así que, pues, nada, nos dejamos aquí el videíto. Así que si gustan apoyar, aquí abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces a la página de Pokémon GO de Vaquero para que vean que realmente, pues, sube ahí sus streamers. Hay fotos, si es un tatuaje de un Gengar, ¿vale? La verdad que, pues, historias emotivas. Y también la página, la más importante, donde van ahí como viendo todo el proceso que ha llevado, ¿no? Así que, si hay gente que quiera apoyar, ahí están los enlaces. Ya saben qué hacer, ponerse el Charizard de compañero, ponerle el nombre Vaquero. Pues, nada, cuídense mucho ya, amigos. Los quiero. Bye, bye.